En el caso de San Juan, el diálogo en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Transla, pequeño número, esto se cuenta con un nuevo número de teléfono gratuito, a la momento de contacto con nosotros. Se trata de 834-108. Para llamar, únicamente hace que marcar el código de acceso internacional en el país correspondiente, en el caso de San Juan, el diálogo en el caso de San Juan, el diálogo en el caso de San Juan, San Juan, el diálogo en la provincia, Brasil, Anacolía, de la región, Brasil,oms